Homenaje a los diputados nacionales víctimas del terrorismo de Estado. Diputado Nacional Rodolfo David Ortega Peña, asesinado el 31 de julio de 1974 por la AAA. Diputado Nacional Diego Muñiz Barreto. Diputado Nacional Leonardo Betanín. Diputado Nacional Miguel Domingo Zavala Rodríguez. Diputado Nacional Mario Mabel Amaya. Diputado Bernardo Samuel Villalba. Diputado Armando Daniel Croato. Se me hace muy difícil, pero pienso que estos siete compañeros desaparecidos son el ejemplo para todos nosotros de lo que fue una generación que peleó por sus convicciones, que peleó por sus ideales, que peleó por la felicidad del pueblo. A 37 años del golpe fue difícil hacer política, fue difícil hacer política, hasta para la UCR, que tuvo que enfrentar a corporaciones y en esas peleas perdió quizás contra Manieto y quizás contra alguna otra. Nosotros tenemos el ejemplo de Néstor y también de Raúl Alfonsín, el ejemplo tiene que ser el de nuestra Presidenta, que todavía sigue peleando contra una corporación que le hizo mal a la UCR, que negoció en los 90, que sigue manejando la opinión pública y sigue manejando el 80% de la supuesta libertad de expresión. Nosotros estamos dispuestos a pelear y a defender a esta Presidenta, que viene recibiendo un ataque permanente nunca antes visto. Estos siete diputados dieron su vida por sus convicciones. Néstor nos enseñó que el que llega a la Casa Rosada, puede gobernar a favor del pueblo sin responder a las presiones de estas corporaciones. Nosotros vemos que con ese proceso la política recuperó la dignidad. hoy los políticos pueden volver a caminar por la calle. En el 2001 nosotros perseguíamos a todos los políticos. ¿Por qué? Porque habían gobernado para las corporaciones. Diputado, vaya concluyendo. Para terminar, estoy convencido que los partidos políticos se tienen que fortalecer, tienen que tener militancia, el resto de los bloques tienen que tener jóvenes en sus bancas, hay que meter jóvenes en todos los bloques de todos los partidos políticos para poder darle a la política largo plazo. Y para terminar, estamos convencidos que con partidos políticos fuertes no hay corporación que pueda condicionar el voto de nuestro pueblo y a ningún partido político más. Tenemos que tener partidos políticos sin miedo, con convicciones, con plataformas políticas, con militancia, y dejar de ser gerentes o voceros de las corporaciones que eso ya pasó y siempre termina perdiendo el pueblo argentino. Muchas gracias, presidente.